Vámonos con Rocío Sánchez Azuara. Se enojó la güera. Fíjate que la güera estuvo en el programa de Quechulada. Que yo ese programa, te debo confesar, nunca lo había visto. Fui a verlo por la güera. Y ahí hay una mujer que me encantó. Sarcástica. Una inteligencia que dije, son bien sarcásticas las mujeres de ahí. Te lo juro, ya me las quería llevar yo a mi casa. Yo dije, no, me encanta, me encanta, me encanta el humor negro que manejan. Total de que en una de las dinámicas hablaban de si habían hecho un berrinche en público. Y entonces dijo Rocío, lo acabo de hacer en la mañana, dijo Rocío. Porque Rocío se levanta muy temprano para hacer ejercicio. Se nota el cuerpo del ejercicio, ¿verdad? Cuerpazo. Entonces dice que va al parque, porque va al parque a hacer ejercicio. Y córrele que córrele. Y que de repente una camarota enfrente de celular tomándole fotos. No, pues como. Las empleadas, la gente que barre y que limpia el lugar, el parque, le tomaba fotos. Así como, 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 o sea, ni siquiera, oiga señora, le puedo tomar una foto. No, no, así al, no me importa, no me importa la privacidad de esta persona. Y le voy a tomar fotos, aunque, oye, ella al final de cuentas, sí es una figura pública. Pero no está conduciendo en ese momento ningún programa. Es su vida privada, ¿no? Aparte no sabe como para qué quieren la foto, ¿no? Sí, exacto. Es peligroso. Y que además digan en qué parque va a hacer ejercicio, pues parece también un riesgo. Claro. Obviamente. Entonces, yo sí creo que el enojo de Rocío, pues ya sabes, Rocío es muy educada, pero también es una mujer que se sabe defender. Yo siempre la he visto muy, muy empoderada. Y entonces de repente le volteó y les dijo, miren, con todo respeto. Y le dicen, no, no, no se ponga así, señora, no se ponga así. Y le dicen, no, 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 a ver, para empezar, si me pongo así, porque este parque es público, porque yo pago y, ah, le dice, y no es, usted no es nadie. ¿Quién le dijo? Las mujeres estas. Ah, ok. Le dijeron, le dijeron, usted no es nadie para reclamarnos. Le dijo, no, sí soy alguien, pago impuestos. Y me estás tomando una foto. Y me estás tomando una foto a mí. O sea, ¿cómo no me voy a enojar? Ajá, claro. Tiene toda la razón. Hay esta invasión muy, muy particular. Mira, te voy a contar. Yo me hace el caso, por ejemplo, de Michelle, de Michelle Rodríguez, que sale en programas de comedia en Televisa, que una vez también estaba en un restaurante y le estaban a alguien tomando video o foto allá a lo lejos. Ella se da cuenta, y sí, muy educada, porque Michelle es un encanto, se levantó y le dijo, mira, te lo juro que no tengo problema en tomarme una selfie contigo, pero no a escondidas. O sea, no hagas esto porque estoy con mis amigos, estoy comiendo, y ¿por qué me tomas fotos o video? ¿No? O sea, sí creo que hay un límite, y no porque traigas un dispositivo que tiene una cámara fotográfica, te da el derecho a invadir la privacidad de la otra persona. Ni porque ella sea figura pública tampoco, ¿no? No. Entonces está pasando mucho esto con youtubers, con conductores, con cantantes, y en este caso le pasó a Rocío Sánchez Azuara. Me parece muy bien que se haya defendido y que haya puesto un alto y le haya dicho, sabes que no está correcto lo que estás haciendo, porque, porque no, porque además dice ella, no quiero que me tomes una foto para vendérsela a la revista que tanto odiaba a mi hija. Que tenía razón, ¿no? Dani tenía razón porque fueron muy malos en la publicación con ella. Aquí dicen que si entonces Livia Abrito tenía razón, dice Carlos González. Pues no, lo que pasa es que Livia... No, porque ahí está... ¿Qué onda contigo? Pero fue y le ensartó la cámara en la cabeza ensangrentado. Eso no. Es muy diferente. Ahí hay agresión de por medio. Exacto. Es muy diferente. No mezclen las peras con las manzanas. No nos quedan confundir porque tenemos muy claros los casos. Y en el caso de la señora Sánchez Azuara no hay golpes, no hay agresión física ni verbal. Simplemente les dijo, no quiero que me tomes foto. Lo que debía haber dicho. Punto. De hecho, Livia Abrito y no atacar al pobre hombre, ¿no? Exactamente. O sea, por supuesto que sí hay maneras de dirigirse. Pero en este caso, muy mal, muy mal que le tomen fotos. Y sobre todo, pues sí, como lo decimos, hoy por hoy hasta es un riesgo de seguridad. Está en riesgo su seguridad al momento de decir tal para que hace ejercicio. O simplemente pues para que quieren las fotos, ¿no? Como para tanto grupo ahí de delincuentes que ya no se sabe bien por Rocío por defenderse. Sí, sí, sí. Y bueno, oigan, por cierto, sé que hay una controversia en Facebook que ustedes nos defienden. Muchas gracias por defendernos. Tampoco se nos mortifiquen. No se nos mortifiquen. Miren, yo ya, ya mis ojos ya ni ven los malos comentarios. Ya no los detectan. Entonces, ustedes fluyan, muchachos. Y disfruten el programa porque estés sabroso. ¿Cómo no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vámonos entonces, ¿te parece? ¿A dónde? Al otro programa, pero por supuesto. Tenemos otro programa y ahí tengo cosas que decir de qué le pasa a mi familia fuertes. Tengo cosas que decir de vencer el desamor. No saben, la segunda hora está imperdible. Se las dejamos en la descripción. El canal se llama Alejandro Zúñiga Telenovelas. Y en unos minutitos nos volvemos a conectar. Regresamos. Regresamos. Regresamos.